Soy el muchacho alegre Si quieren saber quién soy, pregúntense lo acupido Yo soy el muchacho alegre, el cielo favorecido No tengo padre, ni madre, ni quien te duela de mí Solo la cama en que duermo, se compadece de mí Si quieren saber quién soy, vengan les daré una prueba Jugaremos un conquilla En esta baraja nueva Tengo mi par de caballos, compa la revolución No te llame el jovero Otro te llame el gorrión Ya con esta me despido, en ellos hay un campo verde Y aquí te acaban cantando Ver todo el muchacho alegre Ya con esta me despido, en ellos hay un campo verde